Auspicia este segmento, Gilda Clauso Propiedades. Venta, piso en playa grande, alma fuerte entre Alem y Aristóbulo del Valle, excelente propiedad. Se trata de un piso de cuatro ambientes con balcón, plena vista al golf. La unidad posee cochera cubierta y baulera, entrada principal y de servicio. Dormitorio, posee balcón corrido con inmejorable vista. La unidad cuenta con dos dormitorios al contrafrente, luminosos, con vista abierta, con calefactores y placares empotrados, tercer dormitorio o dependencia, baño completo y toaleta, cocina y generoso living comedor de cómodas dimensiones. Su valor, 239 mil dólares. Su valor, 239 mil dólares.